Yo empecé a jugar a los 8 años en equipos juveniles de mi pueblo. A los 14 años que me dieron la oportunidad de estar aquí en este club, un visor de la institución me dijo que si me interesaba pertenecer a esta institución. Yo muy emocionado, le dije que sí. Gracias a Dios se me dio la oportunidad a los 14 años. Y bueno, desde los 14 hasta ahorita que tengo 19, la verdad que me ha ido muy bien. Muy agradecido con la institución por esa oportunidad que me está dando de cumplir mi sueño. En Fuerzas Básicas permanecí 3 años, que fueron la verdad, como en todo, un poquito duro. Primero, el dejar muy chico a tu familia, la verdad que sí es un poco complicado. Pero bueno, es el sacrificio que tarde o temprano va a tener su recompensa. Bueno, desde chico ya sabes para lo que estás trabajando, que es lo más bonito de esto, tener minutos en primera división. Y la verdad, qué bueno que desde chico se tengan estos torneos para irnos follando poco a poco. La verdad que me siento muy cómodo en las dos posiciones. Yo comencé como medio de contención. Y bueno, por supuesto, ahí en medio de contención se tiene más contacto con el balón. Y uno como jugador tiene que estar preparado para lo que sea. Uno que tiene que estar a la disposición de cualquier cuerpo técnico. Si te pone de medio de contención, ya sea delantero o defensa, tienes que rendir al 100% y aprovechar las oportunidades que se está dando. Yo creo que la visión de campo y bueno, el entregarme en cada partido al 100% y nunca dar por pedido un balón. Creo que eso es lo que me caracteriza. La verdad que es muy motivante el competir contra los mejores de cada país, de todo el mundo. Y bueno, todos queríamos, anhelábamos, por supuesto, la medalla de oro. Pero bueno, al último no se dio. Y bueno, ya esas cosas del pasado, en esto del fútbol le da muchas revanchas y ojalá Dios quiera que en algún momento pueda tener esa revancha de jugar en otra final. Por supuesto, yo me visualizo jugando los Juegos Olímpicos porque yo anelo jugar. Siempre ha sido mi sueño jugar unos Juegos Olímpicos. Siempre ha sido mi hijo Andrés Iniesta. Siempre ha admirado su fútbol, sus grandes jugadas que ha hecho y bueno, su humildad más que nada. Sí, la verdad que es un poco complicado. Nadie quisiera estar en la situación que está en la institución. Ningún jugador y ninguna institución quisiera pasar por esto. Y claro, cada fin de semana tenemos esa presión de conseguir los puntos que sean posibles. Pero bueno, nosotros estamos ocupados en hacer bien lo nuestro. Tenemos un gran cuerpo técnico y grandes jugadores con mucha experiencia que bueno, hasta ahorita hemos trabajado muy bien y tengo la confianza de que vamos a salir adelante. Lo principal para nosotros es la permanencia. Pero nadie nos quita que tenemos un equipo muy bien elegido por el cuerpo técnico que hasta ahorita hemos venido trabajando muy bien. Y por supuesto, hay que ir poco a poco, hay que ir sumando. Nosotros quisiéramos sumar de tres puntos, pero si no se puede, hay que sumar con lo que se pueda. Y claro que nosotros soñamos con entrar a Liguilla. Y bueno, ahí en Liguilla son partidos muy parejos que bueno, ahí nos veremos si Dios quiere las caras con nosotros. Es un entrenador leal, todos sabemos de la capacidad que tiene él y su cuerpo técnico, la capacidad, su gran experiencia que tiene. Y bueno, no nos queda más que aprovecharla. Él sabe muchísimo del fútbol y bueno, lo que me pide a mí es que tenga más calma con el balón y bueno, que haga lo que siempre he venido haciendo, que tocando fácil y bueno, que nunca dé por perdido ningún balón. Yo desde que llegué estoy comprometido con el equipo y no solo yo, todo el equipo estamos comprometidos con el equipo. Como te digo, nadie quiere estar en esta asociación que es el descenso y bueno, tengan por seguro que nosotros vamos a dar al 100% en cada partido para salir de esto.